¿Cuál es la solución? ¿Vas a buscar a Margarita, verdad? Abuelo, ¿qué amigas te gastas? ¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia. Solo quiero verla porque voy a olvidarme de ella. Tú siempre te estás quejando de que no te pido ayuda. Pues bien, te la estoy pidiendo ahora. Párgalo lo siguiente. Párgalo lo siguiente. Dice el intro. No hubiera exponentially ganado en su lugar. Yo escucho historias que podrían decir que ayer se cortó su problema. No es que tao considerado la historia. Como como siamo que escribiendo sobre mí. Dice el Weinstein intendo a pleo de maldito. Cuando tienes que encontrar la más grotesca, tienes la sensación de que estamos tomando el problema. Es no es el fin. Es continúa. El cine es producido y diseñador del cine. El cine es producido. El cine es producido a 2 de 1 de 15 de 3 días. La historia de la película es el programa de Gizubong, Kimi, Sonsonmi, Kuanheyo, Yujunsang, etc. Esta película es Gangbion Hotel. Esta es la dama que le evita directa de Fupertall. Ponte en manos de los médicos. Muy silencioso está esto. A cualquiera le entraría la melancolía. No me quedaré de brazos cruzados. Este niño necesita aire fresco. Margaret no se encuentra bien. ¿Y qué culpa tiene el muchacho? Vendrá una asistenta de los servicios sociales. ¿Y si ve que apenas puedo caminar? No te levantes y punto. ¿Y si nota que no ves tres en un burro? Lo ensayaremos, abuelo. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Luis, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Asurdes. Unas ocho mil personas en cincuenta y dos pueblos. ¿Qué le pasa a la pobre? Llevan unos días malas. La racha va a ir a morir. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad. Pura, desnuda. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas. Para ayudar a esta gente. No para andar jugando. Todo toma un significado diferente. Tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Croson. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick? Murió hace dos o tres años. Su viuda Madeleine vive aquí. Voy a publicar el libro de su marido. Las últimas horas de una historia de amor. Del enigmático Henry Pick. ¿Quién es el escritor que está detrás? Porque es brillante. Si esta historia fuera un montaje, lo sabría. Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo. A veces la solución es tan evidente que no la vemos. ¿Eres certain que es bien vuestro marido que ha escrito este román? ¿Vos están en train de moquer de mi marido? ¿Vos imagináis el pizzaiolo breton que pone un bucán de esta envergura? ¿Tú ves papas escribir esto entre dos fournillas de pizza? ¿J'ignore quién ha escrito este libro, pero voy a encontrar. ¿Por qué toda esta mystificación? ¿J'ai besoin de vos para ir al final de esta enquête? ¿Vos êtes un peu mon docteur Watson? ¿Por qué es vos, Charlo Combs? ¿Regardez? Henry Pick a emporté su secreto en la tombe. ¿Acceptéis-le? ¿J'ai presque todo perdido con este libro? ¿Vos están en train de bouleversar nuestras vidas? ¿Ce es este libro que bouleversa nuestras vidas? ¿No? 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 ¿Cuあas würden si te fuisteossen�? No, no. ¿Cuáles son r jogo de tonel parole? ¿No, no? ¿Cuáles son video? ¿Cuáles son教 algo que fuera? ¿Cuáles sonrowski? Gracias por ver el video.